El mediocampista mexicano Héctor Herrera cortó de tajo los rumores de su salida del equipo de Porto y aseveró que se mantendrá en el club hasta que el presidente de la institución decida lo contrario. HH prefirió no hacer caso a los rumores que hablan de su partida de los dragones y de su bajo rendimiento en los últimos meses, situación que incluso ha generado algún descontento en un sector de la afición portuguesa. El jugador, surgido de las fuerzas básicas del Pachuca, dejó en claro que su pensamiento está en el cuadro luso, en el cual se mantendrá hasta que la directiva dicte lo contrario. En algún momento a causa de su buen nivel, el mediocampista tricolor llamó la atención de clubes como Manchester United, Napoli y últimamente del Manchester City, pero ahora, como él mismo dijo, se debe a los dragones, no T-Mex.